Les voy a enseñar todo el pase, chicos. A ver, aquí, ¿qué dice? No, no dice nada más. Thor, bueno, todo eso de Thor, no sé yo, ¿eh? Si le parece mucho a Thor. Vale, seguimos con esto. Estrela, brillo de Beef Roast. Graffiti Thor. Cuatro pavitos. Una capa, qué rara, una capa, ¿no? Capa de Thor. No está mal. Una de la delta un poco rara, sinceramente. Estandarte. No sé si es un pico esto, ¿qué es? Como siempre cambian las cosas, los del sitio, pues no me entero muy bien. Martillo dorado, igual. Ah, qué guapo este, chicos. Muy chulo, la verdad. Me gusta, me gusta. A la delta se va cambiando. A la delta es el mismo, pero cambia lo que hay... Lo que hay escrito, ¿no? O sea, los dibujitos. No, 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 no. Sí. No, no. Personajes parecen. Cada superhéroe tiene su... su cosita. Onda cósmica. A la Sala Delta son lo mismo, pero solo cambia el dibujo. Bueno, no me gusta mucho eso, que solo cambia el dibujo. Un poco currado la verdad. Jennifer Walters. ¿Esto qué era, por cierto? Balanza de la Justicia. ¿Sería una... 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 una buchera de esto, tío? ¿En serio? Martillo de la Justicia o Picos. 100 pavitos más. Con el equipo a cuestas. Batalla de carga. ¿Eso está bien? Luz de Sabia. Una estela que poco se ve estela nueva, la verdad. Ey, mira. Grut. Arbolito. Ese mola. Camuflaje. Bueno, este es poco caca, ¿eh? Poco caquita, ¿eh? Graffiti nuevo. Musiquita. Bueno, la música, la verdad, a mí, sinceramente, me da lo mismo, la verdad. Picos. Picos de Grut. No está mal. Tienes a Grut. Da un poco más rollo, ¿eh? Este personaje. A la Delta con el dibujito. No me gusta eso, que sean todos iguales. O sea... No se la han currado, ¿eh? El proceso a la Delta, chicos. La raíz a la Delta. Puntana de carga. Seguimos. Desafíos. Me has visto. No me parece. Me voy a asustar. Estoy. Lo hemos visto. No sé si ven a Vor попara aquí, rränos. No señor que os hevious, porque a lawyn me corto gracias como me los abandonas. Vamos a lo dejar. No hay nada. Sin embargo, no mes." Vale yo. Solo tendremos que pensar gripe. O sea, os signos para meter la建za. 整as extrañas. Solamente Luke precisa, en mesure. Espírit Site que está listo. Tienes otra skin, chicos, tormenta, mola. Pero me imagino que no se podrá disparar o son poderes, es que no entiendo muy bien. Espero que se pueda disparar, que no sea como el Thanos en aquel evento, ¿sabéis? Espero que coja su arma y tal. No vayas por ahí volando, ¿sabes? Eso no me gustaría nada, la verdad. Seguimos. Me imagino que esta música no tiene copy, ¿verdad? Si no me voy a cagar en todo. Bastón del Dr. Doom. Este pico está muy chulo, ¿eh? Acero, arcano. Mola, mola. Dr. Doom. Está guapo, la verdad, ¿eh? Un saludo, no hay nada más. Ese pase, chicos, comparado con el anterior, yo creo que hay diferencia. De pase de batalla. O sea, hay diferencia. por eso digo que el anterior para mí fue una decepción aquí se vale más la pena gastar los palitos por cierto no he visto bien la estrela seguimos chicos así cargar las imágenes tardan mucho sigilo de mística por cierto no hay bailes apenas no soy yo pero sólo le puedo hacer la chica está los bailes o se está mucho de mística muy chula aquí está aquí calavera mola graffiti que no lo usa nadie nunca obtiene tópticos ojito con los picos ojitos un poco feito es la estela está bajo un poco hasta que marea un chulo no esto se cambie de bien bien me gusta cambia forma seguimos chicos seguimos estamos cerca del pase la grabación está bien ésta no me decepciona me lo compraré lo veremos en el próximo vídeo y y que es iron man no Iron Man es un personaje que me gusta, la verdad. Que por cierto, Spider-Man no sale, tío. ¿Qué pasa con Spider-Man? Algún modo abandonado, ¿no? En Fortnite. Pack de vuelo. Otro pavito más. Y... chicos, aquí tenéis el pase de batalla. No sé qué os parece, chavales. Decídmelo en los comentarios. Y nada, lo dejo por aquí. Apoyad con un like, comentarios y suscribiros. Voy a subir, obviamente, muchos vídeos de Fortnite de la nueva temporada, chicos. Ah, no, si queda más, ¿no? ¿What? Queda más, queda el... Wolverine. La verdad que nunca me entero. Lo dejo del pase de batalla. Me parece tan lioso, tío. Está guapo, ¿eh? La alta ese. ¿Lo tenéis? Lo que no saca las cuchillas, ¿o qué? ¿No tiene bailes? No sé si tiene baile o no, tío. No... No me estoy enterando muy bien, la verdad. Ah, me imagino que es esto, ¿no? Es que... Desbloquearlo. No, no, no. Carmesí. Vale, esos nuevos colores me gustan. Que no siempre sean los mismos. A lo menos que te dé ganas a hacer los desafíos, ¿sabes? Hostia, los pelos, tío. Qué raros los pelitos. Skin con pelos. En los brazos. Bueno, chicos, aquí tenéis el pase de batalla. No sé qué os parece. Bueno, chicos, voy a enseñar un poco qué hay por aquí. Desafíos, tarjetas, ha cambiado bastante todo esto. No, esto es lo que estaba la temporada pasada, más o menos tarjetas. O sea, los desafíos que van a estar siguiendo poco a poco. Estos desafíos siguen igual. Me parece que la gente le ha gustado. O sea, esta temporada va a hacer muchos desafíos, chicos. Desafíos de Wolverine. Bueno, esto es lo del pase, ¿no? O sea, siempre al principio de temporada siempre lía. Porque como lo cambian todo, un poco lioso, la verdad. Los cómics. ¿Qué son los cómics? Desactivar la vida. ¿Esto, tío? No tengo ni idea, chavales. No sale nada, tío. Desafío ni nada más, ¿no? Por aquí. El pase de batalla. Que os lo he enseñado ya. Recompensas. Bueno, no hay nada más. Por aquí hay que enseñar, chicos. Y nada, chicos. Espero que os haya gustado. Puedo dejar con un like. Comentar. Que os parece este pase de batalla. Para mí no hay ninguna duda que es mucho mejor que el anterior. Es que comparar un poco y ver la diferencia. Y nada, chavales. Suscribiros para tener más contenido de Fortnite de esta nueva temporada. Temporada 4, capítulo 2. Estaré subiendo muchos vídeos. Hoy me voy a viciar mucho haciendo directos también. Y nada, chicos. Espero que os haya gustado. Dejad vuestro like. Comentar. Y nada. Nos vemos en la próxima. Adiós.